Buenas noches, señor. Yo llamo porque me han dicho en segunda mano que venden un libro original de Oferón y que, más bien dicho, lo cambian por una vivienda. Sí, señor, exactamente. Porque el libro es muy grande porque una vivienda me parece mucho. ¿Cómo es el libro? ¿Cuántas páginas te ha dejado? El libro tiene más de 300 páginas. Ah, ¿qué? Entonces, ¿qué lo vale? El libro es original. Y es de 1951 porque es el libro de Eva Melón que está autografiado por ella. Ah, 12.000. Sí, tiene más de 300 páginas. Cóngate. La verdad, sinceramente, no es mucho, ya me he acabado de venderlo, pero a veces la necesidad de la zona es mucha, ¿no? Sí, pero... ¿Usted hace mucho que lo venden en venta? No, hace poco, hace poco que se han venden en este libro. ¿Por qué? Lo que pasa es que es una delicia, y pasó de mano en mano, ¿vió? El libro está imprescindible, no está roto, no está para nada, ha peleado. No, está en buenas condiciones. Sí, está en muy buenas condiciones. Bueno, ¿qué es lo que pasa es que tiene un valor histórico increíble? ¿Qué le parece? Tiene un valor histórico muy grande. Sí, sí, sí. ¿Usted qué tipo de vivienda preferiría? Una vivienda amplia, un corazón de... Señor, disculpe que si se lleva a cortar, ¿usted podría llamar de vuelta? Sí. ¿No? Sí, es tan amante, ¿no? Disculpe la amanecia y todo. Bueno, con la mente, usted corre, ¿cuándo llamó? ¿Se diga? Eh, ¿llamar a dónde? Usted no me dijo que usted corta y yo vuelvo a llamar. No, sí se llega a cortar, o cualquier cosa, por la señal, ¿vió? Ah. Si se llega a cortar, usted puede llamar y llame de vuelta. Bien, yo la llamo de vuelta, ¿dentro de cinco minutos, diez minutos? No, no, está bien, yo estoy volviendo con usted, yo digo, si se llega a cortar, porque a veces la zona no hay buena señal de los teléfonos, ¿vió? Ah, pero... Entonces, si se corta, yo no corto. No. Sí, no, ¿qué? ¿Tiene la tienda para entregar por el libro? Sí, yo cuando estoy en una inmobiliaria, cuando digo distinto tipo de un departamento, tenemos que cortar. No, yo preferente que en este departamento no me gustaría. No, no, no. Es una curación que sería casa mejor. No, no, no. No, 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 no. Donde sea, donde sea. Tanto menos porque fuera de San Domingo, ¿no? Sí. Una de las casas que tengo con el hijo, con el serbito, es una casa que tiene un patio muy lindo. Sí. Tiene una parra. Sí, sí. ¿Es grande el terreno? Sí. Con pileta. Ah, bueno, también, entonces. ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Cómo haríamos con usted? Ahora lo sabemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te lo voy a hacer llegando. ¿Cómo es su nombre, señor? Raúl. ¿La que es? Raúl. Raúl. ¿Gambí? ¿La que es? Raúl Gambí. Ah, bueno, bueno, bueno. Entonces, ¿cuántas habitaciones tendría? No sé. Me parece bien, sí. ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántas habitaciones y vácaro? Eso no sería, más o menos. Salicidra ¿Qué opción de otro? El Almonte. Ah, listo. Sí, sí, está bien. Está bien. No habría ningún problema. Dijimos. Cuando duele, el patio robó también el amor, ¿no? Por lo que... Porque el fin agua cae de una forma como un chample. Pero no se inunda. No, 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 no. Se ahogó un tipo que... Ay, este libro se corta, no. Ah, pero se inunda la zona que... Perdón? Se inunda la zona de... No. No, la zona no se inunda, se inunda en la casa. No, la zona no se inunda en la casa. Y sí, pero si este... Cuando se inunda, se trae un par de... Se lo oídas. Y pueden vivir tranquilos. No, en serio. Y miren, a ustedes tienen que ser juana, cuando acá murieron 3 personas, por lo menos, en el último año, en el año de todo. Nadaban y tu teo. Se nadaban y no tenían malas palabras. Para las palabras que hicieron. No te estoy cargando, le estoy diciendo que cuando se inunda, es peligroso. Y como ustedes tendrían que venir a vivir acá, es algo que tendrían que tener cuando ustedes serían dos o dos veces. ¿Usted, por casualidad, es tetona? No te estoy cargando, no te estoy cargando. A vuelta, a vuelta, a vuelta.